David Fasen, el pronóstico del tiempo que nos espera este viernes, el fin de semana va a haber lluvias, danos a conocer todos los detalles. Así es, Rosy, buenos días, excelente viernes para ti y para quienes nos siguen. A esta hora de la mañana la temperatura en torno a los 27, 28 grados, el cielo mayormente nublado, tenemos nubosidad baja sobre el área metropolitana, alrededores y también a lo largo de la carretera nacional, así nos lo muestra la imagen satelital visible, pero también observamos algunas nubes altas desplazándose de oeste a este gran parte del resto de la región, ya bajo cielo parcialmente soleado, la tendencia para hoy es que se mantenga la nubosidad parcial, nubes altas van a cruzar la ciudad y la probabilidad de lluvia hoy se limita a algún chubasco aislado en zonas montañosas, pero aumenta la expectativa de tener precipitaciones de manera ocasional a dispersa durante este fin de semana largo. Francine ya prácticamente es historia, quedan remanentes ahí en el centro de los Estados Unidos, la onda tropical número 22 ya avanza por el sureste y sur de la república y parte de la nubosidad alta que logra llegar al norte y noreste del país y se asocia a la circulación de la tormenta tropical ileana. Sí, ayer se desarrolló a partir de la depresión tropical número 9 y está a punto de impactar el área de los Cabos, el extremo sur de la península de Baja California, donde ya se deterioran las condiciones meteorológicas. El boletín de las 9 de la mañana del Centro Nacional de Huracanes ubicaba a Ileana a 90 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y un movimiento al noroeste a 10. No se espera fortalecimiento adicional de este sistema, se va a mantener como una débil tormenta tropical, sin embargo, va a generar efectos adversos como lluvias muy fuertes a intensas, además de vientos y el incremento en el oleaje y la marejada ciclónica conforme continúe desplazándose en esta dirección. Tras pasar por el extremo sur de la península, va a moverse a través del Golfo de California o Mar de Cortés hasta degradarse a depresión tropical entre sábado y domingo una vez se acerque a la costa sur del estado de Sonora, dejando lluvias muy bien recibidas, definitivamente bienvenidas en áreas de Sinaloa, Sonora, también alcanzando el estado de Chihuahua, ya que toda esta zona se mantiene bajo diferentes grados de sequía meteorológica desde un nivel moderado hasta un nivel excepcional en ciertas zonas, así que estas precipitaciones sin duda son bienvenidas, por supuesto, les estaremos actualizando. En el lado del Atlántico tenemos dos áreas bajo vigilancia, una con 30% de potencial desarrollo al sureste, de la costa este de los Estados Unidos, otra con 20% cerca de las Antillas Menores y de Puerto Rico y la tormenta tropical Gordon que se ha formado a partir de la depresión número 7, pero muy lejos en mitad del océano y se va a mantener muy lejos del continente americano. Cielo parcialmente nublado, ambiente caluroso esta tarde, bochornoso, pero también con el potencial de chubascos aislados en zonas montañosas lo más cerca, al sur de Monterrey, Carretera Nacional, Santiago, Allende y sobre todo desde Galeana hacia las inmediaciones de la región citrícola, se daría esta condición de corta duración. Para Monterrey, un 20% de probabilidad, cielo medio nublado, no se sorprende a ver alguna nube gris, negra hacia el sur. También al norte, en la Sierra de Picachos, puede por ahí formarse algún chubasco aislado, la temperatura máxima en 34 grados, ojo que la sensación térmica puede irse a unos 37, 38. Esta tarde, la noche, parcialmente nublada con 26, el resto de la región, bueno, calor, sobre todo hacia el norte, máximas de 36 a 38 grados, con el cielo soleado, Nuevo Laredo, en Piedras Negras, Sabina Sidalgo, Reynosa, 34 grados en Matamoros, 32 en Tampico, a lo largo de la Sierra Madre, el potencial de chubascos de manera ocasional, incluyendo el área de Saltillo, Monclova, Galeana y Doctora Arroyo, y la lluvia puede andar ahí cerca de Montemorelos y Linares. La expectativa de tener chubascos, no solamente aislados, sino ocasionales a dispersos, aumenta el fin de semana. Este mismo sábado, de manera sectorizada, van a estar ahí esas precipitaciones, bajo cielo de parcialmente a mayormente nublado, debido a una vaguada, inestabilidad en la altura, y parte de la energía asociada a los remanentes de Iliana, que desde el Pacífico, la corriente en chorro, arrastraría a nuestra región. Para el domingo, es mayor la expectativa de tener chubascos dispersos, incluso numerosos, en algún momento de la tarde o de la noche. Lluvia que puede ser puntualmente fuerte en diferentes puntos del estado, para que lo tenga en cuenta. A la hora del grito de independencia, estimamos unos 25 grados en Monterrey, mayormente nublado el cielo. Chubasco y tormenta eléctrica en diferentes sectores. Puede ser lluvia fuerte, no de todo el día la precipitación, no de toda la noche, pero sí en diferentes lapsos. Un 60 a 50% la probabilidad. Ya mañana será de 50% bajo cielo parcialmente a mayormente nublado. La mínima en 24 grados, la máxima en 31. El domingo, 23 con 30. Puede estar nublado en su mayor parte y con esa probabilidad más alta de precipitación. Y todavía 50% el lunes de manera ocasional, 23 con 31. Van a ir bajando esos porcentajes martes y sobre todo miércoles y jueves de manera aislada. Días con sol parcial y máximas de 31 a 32 grados centígrados. Así el panorama meteorológico, Rosalinda. David, gracias por esta información. Lo que nos espera en este fin de semana y lo que se avecina también ya a partir del martes, en donde ya no habrá tantas lluvias. Gracias por la información. Buen día. Muy buen día.